Amigo de Teleconce, desde Colima, me encuentro con Papillon Jr. Papillon, una lucha que terminó en empate, pero también se lanzaron retos, ¿no? Claro que sí, claro que sí, buenas noches. Es que nada, un placer, un gusto por la entrevista, muchas gracias. Todas sus órdenes y gracias por me tomar en cuenta. Y claro, fue una noche dura, los estragos de la batalla que están. Y espero que así haya de gente que se haya dado contenta. Falta lo bueno, faltan las estrellas, pero hay retos. Y quiero y voy a dejar sin máscara a ese vaquero Montachivas. Dicen que vaquero que ya van muchos años y que quiere su máscara de vaquero, pero ¿qué puedes decir sobre ese reto? Claro, claro, no se pone a pensar que es un gran luchador, no lo veo hoy. Es uno de los máximos de aquí de Colima. Yo tengo una experiencia de 15 años más 35 de mi padre. Es una leyenda, que vale mucho, cuesta trabajo y cuesta mucho dinero. Pero si se dan, ¿por qué no? Aquí estoy a la orden. Y un saludo, ¿qué le querías enviar a toda la gente de Guadalajara y toda la República Mexicana que te está viendo? A toda la gente de Guadalajara, cómo no, ya está mi hermanita. A toda la familia de por allá. Un abrazo muy afectuoso de su amigo Papillón Junior. Un excelente. Bendiciones, un abrazo. Ya está, amigo de Teleconce. Ya lo dijo Papillón Junior para las cámaras de Teleconce. ¡Gracias! ¡Gracias!